Hola, mis amores. Se nos adelantó Halloween o el Día de las Bruins. Yo aquí les tengo algunas ideas de disfraces que, ahora que hablan español, tienen mucho más sentido. Vamos a ver las ideas de disfraces que les traigo hoy. Y la primera es... que te disfraces de la reina de la salsa, la inigualable Celia Cruz. Lo más importante, una sonrisa que contagie y una peluca de colores vivos para que acompañen tu disfraz. La segunda idea que te traigo es... que te disfraces de El Santo, el superhéroe mexicano, este luchador de lucha libre que protagoniza más de 50 películas. Lo más importante, la máscara plateada para que protejas tu identidad. La tercera idea hoy es... Muy fácil y cómoda. Te puedes disfrazar de Dora la Exploradora. Este personaje de, originalmente, una serie animada en inglés, enseñaba español a los niños de Estados Unidos. Es muy fácil, ¿ves? La cuarta idea que te traigo hoy. Si te gusta el fútbol, seguramente la vas a amar. Puedes disfrazarte de alguno de los personajes icónicos del fútbol de América Latina. Y si te vas a disfrazar con tus amigos, ¿por qué no se disfrazan de un equipo completo? La quinta idea que les traigo es que se disfracen de alguno de los personajes de la película Coco. Y si te vas a disfrazar con varios amigos, ¿por qué no disfrazarse de toda la familia de Miguelito? En la descripción de este video te dejo un link que va a mi sitio web para que leas otras ideas de disfraces, y además, donde te comparto, donde encuentras los detallitos para hacer los disfraces tú mismo. Y quiero saber ustedes de qué se van a disfrazar. Esto fue Español con María. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, porque todas las semanas tenemos videos nuevos. ¡Un besito!